¿Cuáles son los síntomas? Que en nuestra región no tiene una incidencia muy alta y te voy a explicar un par de cositas para entender eso mejor, pero en la parte digestiva en nuestra región es mucho más común el cáncer colorectal por una cuestión hereditaria e higiénico-dietética. El cáncer de estómago, el cáncer gástrico se lo ve en una relación muy alta al tipo de alimentación, bebidas y hábitos higiénicos-dietéticos de un cierto grupo de población. Tal es así que es mucho más frecuente en países orientales como Japón o el mismo Chile, países que tienen unos hábitos alimenticios totalmente distintos a los nuestros, con ingesta alta de pescados y no siempre con un nivel de cocción aceptable. Claro, en su mayoría son por ahí pescados crudos, ¿no? Claro, claro, eso tiene mucho que ver y también el tipo de bebidas, bebidas calientes, bebidas blancas, eso en otro tipo de cáncer gástrico y también el cáncer de esófago. Los síntomas suelen ser una enfermedad que ni siquiera tiene síntomas, eso es por una cuestión anatómica, el estómago, si se quiere, es una porción del tubo digestivo dilatada. Al ser así, uno puede tener crecimientos de pólipos o de tumores y no necesariamente tener síntomas. ¿No tendrá ni siquiera dolor, nada? Una vez que uno tiene dolor o tiene síntomas o vómitos o intolerancia alimenticia es porque en general ya suele tener algún tumor de gran tamaño. Eso es lo bueno de tener en cuenta, de sospecharlo, de consultar y de ser estudiado a tiempo para, por supuesto, tener un mejor tratamiento y un mejor pronóstico en cuanto a lo que se haga en la cirugía. Bueno, como bien usted decía, en nuestro país no tiene tanta incidencia el cáncer de estómago, pero si se presenta, ¿en qué edades ustedes observan que es más frecuente? Sí, por los estudios la incidencia del cáncer gástrico en Argentina o en Latinoamérica es normalmente mayor o el pico lo logra entre los 40 y 60 años. Y en una población 2 a 1, hombre-mujer, o sea, más frecuente en hombres, alrededor de 60 años. Existe el cáncer gástrico en jóvenes, existe el cáncer gástrico precoz que se detecta precozmente, que son entidades aparte dentro de esto que estamos hablando. Pero lo común para sacar en claro es eso, lo común es un paciente de 60 años, sexo masculino, es lo habitual en cuanto a la incidencia. ¿Y por qué será más frecuente o hay mayor predisposición en el hombre? Bueno, esa es la parte que uno cree pueda tener que ver más con la genética y no solamente con lo dietético. Pero eso pasa también, por ejemplo, en otro tipo de cáncer es hormonodependientes en mujeres, pero es algo muy típico acá y eso es solamente por el estudio. Bien. Ahora, si no presentas síntomas de esta enfermedad y cuando los presentas es porque ya está avanzado, ¿qué es lo que se recomienda, doctor? Lo que se recomienda es consultar ante el menor trastorno digestivo que uno tenga. Más vale consultar tres veces al médico e insistir porque hoy por hoy hay muchos estudios para lograr un diagnóstico precoz al alcance de cualquier ciudadano, que se pueden hacer en casi cualquier ciudad, no hace falta ir a grandes centros médicos para lograrlo, con solamente haberlo consultado. Y no enmascarar síntomas porque por ahí uno puede tener un dolor epigástico, o sea, dolor abdominal en la boca del estómago o tener anemia, que suelen ser síntomas de este tipo de enfermedades, que si no se lo estudian, a la larga uno cuando ya llega suele ser tarde o por lo menos tiene que afrontar un problema mucho mayor. Claro, porque por ahí hay venta libre de medicamentos que son para el dolor de estómago y muchas veces se recurre a eso y se deja pasar el tiempo y puede ser tarde, ¿no? Sí, totalmente, no puede enmascarar síntomas con este tipo de medicación, seguro. ¿Y el diagnóstico se realiza efectivamente a través de qué método, doctor? Para llegar al diagnóstico de esto siempre hay unas rutinas que se piden, análisis de sangre, se pueden pedir análisis de materia fecal para ver si hay sangre oculta en materia fecal, tomografías, estudios por imágenes, pero el gold standard o el método de elección siempre es la endoscopía, porque uno puede ver, tomar biopsia, diagnosticar en el momento, ubicarse en tiempo y espacio y después, una vez que uno ya tiene el diagnóstico, siempre se piden estudios tomográficos u otras imágenes para ver la estadificación, si hay ganglio, si hay algún otro componente que permita abordar los diferentes tratamientos. Doctor, de manera preventiva, ¿qué alimentación hay que seguir para evitar este tipo de complicaciones como el cáncer de estómago? Bueno, como te había dicho antes, tiene mucho que ver esto con el tipo de dieta y por suerte en nuestra región no es algo prioritario, acá no es muy común que alguien coma pescado o menos pescado crudo cinco veces por semana o todos los días. Claro. Entonces lo único que uno puede recomendar, más allá de la dieta, es lo que en todo tipo de enfermedades digestivas se recomienda, es una buena alimentación, pero sana en cuanto a frutas variadas, disminuir la ingesta de algunas carnes, las frituras, las salsas y bueno, y no llevar una vida sedentaria. Obviamente el tabaquismo, como en todos los cánceres, influye y después, quizá en este tipo de enfermedad sea mejor una consulta precoz y no tanto énfasis en cuanto a la dieta, en este tipo de enfermedad. Bien, doctor Juan Pablo Roasio ha sido muy claro, muy didáctico como siempre. Muchísimas gracias. A vos.